Soy youtuber y aquí estoy para cantar con todas mis nenas y nene. Soy youtuber y entre compras y recetas te quito las bebenas. Yo soy youtuber porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido. De vuestras palmas y uy, y olé. ¿Te ha gustado? Hola, ¿qué tal? Yo soy la Merde Salá y esto no es país para viejas. Uy, lo que ha hecho la cámara. Algo está pasando. Si acabo de borrarlo todo. No. Bueno, voy a intentar seguir, pero ha hecho una cosa muy rara. Tengo el móvil para descambiarlo, ¿eh? Igual que a las amigas, a los amigos y a los maridos. Hoy os traigo una compraza del día de mi vida. Te lo cuento, te lo cuento. Me he gastado 52,77. Que me duele el pechín, ya lo sabéis, madre mía. Y me ha ahorrado, ¿eh? Y eso que está habiendo comprado así de cosas de marisco ni nada esa. Porque ahora te cuento, ahora te cuento. Me ha ahorrado 18 euros con 10. Ay, esto está muy raro. No me va a dejar, no. Bueno, yo voy a intentarlo, ¿vale? Voy a seguir. Me está mosqueando, madre mía. Últimamente, si es que por eso mismo. Voy a intentar deciros, eh... Todos los descuentos y algunos que son con cupones, que normalmente los suele poner, para que veáis que descuentazos he pillado en muchas cosas, más ofertas muy, muy buenas que tenéis en el día. O sea, me pongo seria, ya me mosqueo, porque es que de verdad esto no es normal. Es que he borrado todo lo que tenía, en el móvil todo. Y yo lo veo que hace cosas raras. Luego va ante la voz, que la personica. Venga, sí. Voy a empezar. Bueno, lo que os quería decir, que tengo aquí. A ver si lo encuentro. Y os digo, porque mi marido se quedó flipado de una compra que hice también. Bueno, aquí en 29 euros me ahorré 6. Qué pena que no pude subir estas compras. De verdad, me tenéis que perdonar, pero es que imposible. Se ha caído, espero que no sea la buena. Aquí me gasté 20 euros y me ahorré 7. Es que ha habido unas semanas de descuentos, pero al momento que me va y me agacho. Que se me había caído un cuponcillo. Uy, que claro, y lo oscuro se pone esto. Este no. A ver, tiene que ser uno de estos. Aquí me gasté 17,66 y me ahorré casi 10. O sea, fijaros, este mes porque no he querido echar las cuentas, ¿vale? Porque es que no tengo tiempo. Pero, tela, telita, el dineral que me estoy ahorrando. O sea, ya echar las cuentas de lo que llevo. Aquí pusieron el suavizante, ¿vale? El azul concentrado de la marca Flor, que lo tengo por aquí. ¿A dónde estás? Mirad. Este. Bueno. Pues es que encima de estar en oferta a mí me salió un cupón. Me descontaron 2,20 por un lado y 1,39 por otro. O sea, me salió uno gratis o uno y pico, ¿eh? Si echan las cuentas. Y aquí, este es. Me gasté 52. También, no sé por qué siempre me gasto 52. Debe de ser que el pecho ya me peta y ahí freno. Y me ahorré 23. Ahí lo veis. O sea, qué pasada. Le digo a mi caribe, en un momento que te lo cuento todo. Se le enseñó el tique a los compañeros y todo. Bueno, a ver si me voy a llegar ahora y voy a coger el que no es. Vale, pues este para que lo veáis. Me ha ahorrado 18. O sea, genial. Bueno, voy a empezar. Voy a empezar. Aquí que pone yo buscándolo. Y es que, claro, pone surtidos, surtidas. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es eso? Bueno, pues mirad. Su precio de cada caja son pastitas. Ahora os lo enseño. Es de 3,99 cada caja. Y me han descontado. Espérate. Es que viene como gama de turrones y tal, ¿vale? 3,19. Se quedaba cada una en 2 euros y algo. Espera, espera. Espera, espera. Hay una cosa, mira, que no me han hecho el descuento, era el chope. Pero digo, ¿qué paso? Que se ha puesto más borde la tía conmigo. Digo, ¿pero qué? ¿Pero qué me estás contando? ¿Hacías tú tu trabajo? ¿Qué quieres que te lo haga yo? Cosas que pasan. Paso. 3, o sea, 4, 4, 8. Madre mía, ¿cómo estoy hoy? ¿Os vais a aguantar? ¿No me queríais ver? Pues venga. O sea, 5 con... No, 4 con 80. Sí, 4 con 80. Lo cual quiere decir que me ha salido cada una. Madre mía, menos mal. Si es que las mates no es lo mismo y lo sabéis. Mirad qué bonitas. Pedazo de cajas, ¿eh? Enormes. Doble que mi cabezota. Pues una por aquí. Y las tenéis ahora mismo, creo que hasta el miércoles, si no me equivoco, las tenéis en oferta. Mirad qué bonitas. De Navidad. Que aparte de que están buenísimas, luego las cajitas que las quiere mi niña para sus colecciones que ella hace. Y la verdad que como cogí yo unas pocas para organizar la cocina, pues la dejé sin ellas. Así que la van a venir a ella estupendamente. Pues eso. Si no me equivoco, a 2 con 40. Así que la Mari, de cabeza he retirado. Venga, venga, continúo que aquí hay tela, ¿eh? Vale, aquí las bolsitas, os digo, cada una vale entre 45 y 50 céntimos. Guarrería, ya sabéis. Lo que tanto os gusta a muchas. También tengo un cuponcillo de descuento, matutano, no es mucho. He cogido 6 bolsitas y me he ahorrado 29 céntimos. Las he metido aquí para no liarme tanto. He cogido chetos, doritos, rufles de jamón. Vamos, patatas fritas, bien ase. Ay, cómo está el móvil. Y lais. Y no sé si he cogido, no he cogido fantasmitos para mi niña. Pues no he cogido fantasmitos. Se me ha olvidado. Bueno, pues está por aquí. Ya os digo, os he dicho más o menos el precio que suele estar entre esos. El aceite de olivia, lo tenéis en oferta de 2.69, lo tenéis ahora en 2.29. Aceite. Me han descontado 80 céntimos de las dos botellas. Tenéis el suave y el más fuerte. Normalmente cojo el suave, pero esta vez se me ha apetecido el más oscurito. Me apetece sabor a aceite, chica, ¿qué crees que te diga? Para las ensaladas y todo eso. Pues dos botellicas que no tenía ni gota porque ayer gasté la última. Gota, quiero decir. La última gota gasté. Seguimos. Vale, ¿qué más? Que esto que me lo he saltado. Tampas para mi niña. Estos son los que la gustan. Del aplicador es como de plástico. Más chiquitito porque luego tenéis los grandes. Pero mi hija dice que son muy bastos. Que es muy bastos, mamá. Eso no lo quiero. Así que estos que la van genial. Y su precio, 2.40. No había ofertica esta vez. La próxima vez que haya una buena oferta, cojo arreo con 3 o 4. Más. El chope. ¿Ves? Madre, ¿dónde estás? Aquí. Espérate que no quiero mover, ¿sabes? El chope. Que tenía ahí un descuento. Creo que se quedaba... No sé, el descuento era de unos 30 céntimos, cosas así. Pero me han cobrado unos 75, que es su precio. Pero bueno, como estaba la señora tan en plan así de borderline. Digo, pues paso de decir la nada. Cualquiera para un poco de chope, la dice devuelveme los 30 céntimos. Esta vez he hecho gilipollas, pero en fin. Voy a ver, porque es que te juro que no, que no. No, 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 no. No, no me lo he descontado, pero bueno, me lo he llevado por otro lado. Más. Huevos de codorniz. He comprado. Es que tengo por aquí, madre mía. Mogollón de cosas porque no me caben aquí. Huevitos de codorniz. Para una recetica que tengo en mente, ¿eh? Ya sabéis, la Mari siempre cabilando. Más maíz cocido. Esto también para ponerlo de acompañamiento. Pero que, claro, como estaban arriba del todo, yo pensaba que eran mazorcas, pues más grandes, ¿no? Digo yo. Y cuando he cogido el paquetillo digo, ¡ay! ¡Qué chiquititas! Lo que pasa que estaban en ofereta. Y digo, mira, pues que me las llevo. Sí, estaban muy bien de precio. Estas, mirad, son gorditas. Estas las untas de mantequilla. Mantequilla de sabores. Que las haces tú misma. Una mantequilla con hierbas. Una mantequilla con pimentón. Lo que es un poquito una cucharita pequeña. Lo revuelves, se lo untas y a la plancha. Te mueres de lo rico que está. Así que para una recetita que tengo en la menete también. Os lo pondré. Ay, no lo sé, porque estoy saturada, ¿eh? Estoy saturadita. Más. El maíz. Mis pataditas parisinas. De toda la vida. ¿Dónde estarán? Aquí. Estaban escondidas detrás del aceite. Mis patatas parisinas. También para guarnición. Son, ya sabéis, socorridísimas, ricas, tiernitas. Me encantan. Cada vez que voy, ya sabéis. Pero claro, en el maxidía. Que me he ido andando. Madre mía, he ido a la Mari. Toda la mañana perdida, te lo juro. Uno con veintiuno. Otra cosa, que tengo un cupón de descuento y me queda muy poquita. Ya sabéis que yo hago mucho mi codillo con salsa de miel y vinagre de Módena. Entonces, cupón de descuento que tenía la Mari, creo que del cuarenta. Ahora te lo cuento. Y he cogido este, que era el cupón, claro, de la marca Sibari de Módena. Así que genial, genial. Pero que es caro, porque su precio es de 2,59 si no me equivoco. Y de esto me han descontado vinagre Sibari un euro con cuatro. Creo que tenía el 40%. O sea, se me ha quedado en un euro y algo. Vamos. Es que por eso me sale tanto descuento aquí. 18, porque una va hippiando. Y porque he ido con el carro y andando. Que tengo una oferta de vinos para estos días de las cenas. Vino blanco, vino tinto, de crianza, del otro, del maroto, del toro y el de la moto. Más, más, más. Mari, venga. Anchoitas. Las más baráticas, anchoitas, en aceite de girasol. Son estas, bueno. Es para una recetuki también. Madre mía, muchas recetukis. A ver si me da tiempo. Porque me acuerdo el año pasado que tenía, en un momento que te lo cuento. El año pasado tenía mogollón de recetas. Llegaron las navidades, pasaron las navidades. Y me quedé colgada con recetas. Os lo juro, de todas las que tenía. No me da tiempo, no me da tiempo, chica. No me da tiempo. Es que no. Más. 79 céntimos. Muy baratique. ¿Eh? Máscarpone. Para otra recetica. Ay, se me ha olvidado una coseja. Bueno, como tengo que bajar luego. Un paquetito de máscarpone. Eh, 1,70. Vale. Más. Esto. Otra cosa igual. Lomo embuchado de la marca Día. Uy, 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 uy. Esto me suena mal. Uy, que me he colado. No. Sí. No. Lomo embuchado Día. Su precio es de 6. No, 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 no. En la propaganda pone que su precio es de 4 y algo. O no. Su precio era de 6. Y se me ha quedado casi 4. Vale. Aquí pone que su precio es de 6. Y me han descontado 2,11. Sí. 3,90 y algo. Que por cierto, ¿dónde está? Digo yo que te lo tendré que enseñar. Me encanta el lomo embuchado. Comérmelo a cachos. Mirad qué trozo. Mirad qué trozo. Qué pintaza. ¿Cuánto pesa esto? No me falles, móvil, por tu padre. A ver. Mmm. Oye, pues no. Ah, 400 gramos. Casi medio kilo de lomito embuchado. Que su precio son 12. No, más o menos. Y bueno. Que me apetecía un montón. El caprichín del día. Más. ¿Por dónde hoy? Lomo embuchado. Dorito. Mozzarella. En perlas. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Mozzarella en perlas. Esto no tenía oferta, pero... Para una receta. Me hacen falta. Así que, en serio, es que... Ay, con las recetas. Luego decís, esto no está pagado, eh. Por mis muelas. Esto no está pagado. Venga, seguimos. 1,47. Las perlitas de mozzarella. Las compresitas de noche, como siempre. Aquí están. Ya sabéis, las que gastamos. Nos gustan. Ahí. Más. Boniatos. Boniatos. Boniatos baratos. Eso lo dicen en Shin Chan. Boniatos baratos. Pa' otra receta. Oiga. ¿Eh? En vez de chino parece gallego. Boniatos baratos. Pues fijaros qué par de boniatos, eh. También está en oferta. Claro. Digo yo. Creo que sí. Sí. A ver. A 1,34. No. Miento. A 1,89. Bueno. Pues muy baratos. 1,34 me han costado los dos. Así que bueno. La cervecique. El pack de 6 a 25 céntimos. No hay oferta que valga. Tampoco. ¿Qué le vamos a hacer? El pack 1,50. Nata. Nata en spray. Porque ahora han estado de oferta los flanes. Que no sube y la complica. Qué pena más grande. Y nos da por comernos a mi cari y a mí. Que anoche gasté lo último y se pone. Vaya por Dios. Ahora que me iba yo a comer un flan con nata. Y yo ahí. Lo gasté todo, chica. Qué vicio. Pues nata de spray de la marca Día. 90 y 5 céntimos. Está buenérrima. Está dulce, rica. Vamos. A mí me encanta. Más. Hay polvoroncicos. He comprado. Pero muy poques. Aquí, aquí están. Pero no son polvorones. Son. Es mi hija que me ha mandado dos corazones. Ay, que te quiero. Son roscas. Roscos de vino. ¿Para quién? Para la que acaba de mandar el WhatsApp. Es que es lo único que le gusta. Fijaros que ya he comprado las dos latas de estas de pasta. Bueno, ahora os enseño alguna cosa más. Que no, que luego los turrones se me quedan ahí. Se me quedan los polvorones. Se me queda todo. Así que nada más. 5 o 6 rosquitos de vino. Que la he comprado a ella. Porque es la única que la gusta y se lo come. A lo mejor mi cari prueba alguno. Pero que no, que no somos de... A ver, a 4 euros el kilo. Me han costado 83 céntimos. Los 6 creo, eh, que van. Vale. Más. Las conchas de chocolate. Aquí veis que tengo otra. Las conchas. Esto se lo dedico a mi mantita polar. Mira las conchas. Y eso, que las tenéis en oferta también. Muy requete baratas. Muy baraticas, muy baraticas. Verás, que te lo cuento. Están a 1,49. Y me han descontado 1,05. O sea, se queda en 1 euro. Me parece. Noventa y tantos céntimos. Por ahí, por ahí se quedan. Muy baratas. 49 céntimos que te quitan así de non. Un pavo. Más. El papel higiénico. Madre mía de vida. Su precio, eh. Su precio. Yo es que he flipado, eh. Es de la marca Foxy. Entra 9. O sea, es que está estupendo, eh. Y su precio es de 4,40 euros. Vamos, que no me gasto yo ese dineral en 9 papel del váter. Pero está en oferta a 1,99. Así que, fíjate tú. Mirad, os enseño uno. He comprado dos. A 1,99. Olor a talco. Si es que nada más que arrimármelo, no sabéis lo bien que huele. Así que genial. He comprado dos. Y con la oferta que todavía creo que me queda alguno en la terraza. Con esto ya tengo más que de sobra, eh. A ver, el descuento de 4,82. Vamos, uno gratis. Uno me ha salido gratis. Es una pasada, eh. Yo estas ofertas suelo a lo mejor ir ya el lunes o el martes. O el martes sobre todo que tengo que bajar. Y cargar con otros dos más. Y ya tiro hasta que vuelvan a poner otra ofertaza así, eh. En serio. Más. Almeja. La almeja del Pacífico que fresquita la tengo, oiga. Igual. Su precio es de 1,79. Y están a 97 céntimos. 80 céntimos más baratas. Y he comprado. Porque sabéis. Que a mi hija. Ay, perdonadme un segundito. A mi hija la encanta. La almeja en salsa. Y luego las faves con almejas. En 15 minutos, eh. Que le hago yo a mi cari. Que tenéis la receta. Que está que te mueres. Y que hace un mogollón que no. Que no se las compro. Así que mirad. Tres paquetes. Y esta seguramente alguno más coja. ¿Me permites? Que llevan ahí un rato ya. Me lo voy a guardar. Voy a guardarme la almeja que se me fría. Oh, Dios mío. Madre mía como está el congelador. ¿Cómo tengo el congelador? Oiga. Si es que también compré los gambones. Gambones de la marca Pescanova. Así de gordos. Que estuvimos comiéndonos ayer unos poquitos al ajillo. Y estaba la caja a 12,99. Que te sale el kilo a 6,50. Y de la marca Pescanova y gordos. Dos cajas compré. Antes que terminara la oferta, el mismo día. Me fui a por otros. Porque es que flipé. Qué cosa más rica. ¿Por dónde voy? Por la almeja. Más. Obleas la cocinera. Tengo un cupón descuento de la marca Buitoni. He cogido de las pequeñitas esta vez. 89 céntimos cada una. Ven un momento que te lo cuento. Uy, llega un momento en que no veo. Se me cruza. Espérate. Aquí. 53 céntimos. Creo que era. Sí, mirad. El 60% en la segunda unidad. Me han descontado. Monkey, 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 monkey. Ya no, ya no. Es que me pongo una mierda. Dos. O sea, el 60% en la segunda unidad. Es que ni el día pone ofertas así. Algunas veces, ¿eh? Venga, que ya queda poco. Pero otra cosa, otra cosa, que es que lo vais a flipar. Te cuento. Uy, que estoy mirando donde no es. No, no, no. Espera, espera. Obleas. Bueno, la mayonesa. Gelmans. Ahora la da mi hija por ahí. Mamá, quiero esa. Anda, que no me jode a mí. Porque de la marca Día te cuesta 70 céntimos. Pero bueno. Pa una coseja que me pide que la gusta mucho para las hamburguesas, a los perrites calientes y todo eso, 1,71, que vale un pavo más. Y a mí me peta. Pero bueno, en fin. Ahora, ahora. Surtido ahumado Scandia. Que bien pronuncio. ¿Dónde estás? Aquí. Surtido ahumado Scandia. Me encanta. A mí hay todo lo que sea ahumado, la trucha, el bacalao. Mira. Salmón, atún y bacalao. Ahumado. Me encanta. Pero yo me voy a gastar 4 pavos en esto. Te lo flipas. Cuponcito descuento. Su precio, 3,95. Un 35% de descuento, que me han descontado 1,38. Se me ha quedado en 2 euros y algo. O sea, y son... ¿Cuánto, cuánto? 100 gramos. 2 euros y algo. Y viene de 3 clases. Es que ya te cuesta... Incluso el de la marca Vía salía más caro. Madre mía. Qué lista en la mar y cómo estudia, eh. Para las ofertas. Ya te digo, en 2 y algo. 2,60, 70, por ahí. Se me ha quedado, sí. Me han descontado casi 1,40. 2,60. Ahí viene surtidito. Mi cerecica. Ay, cómo estoy, señor. Mis cerezas en almíbar para mis postres. Que me encanta ponérselos porque a mi hija se las come todas. El tiempo que hacía que no tenía, eh. Me daba hasta rabia y todo. Así que me he traído dos. Un eurito cada una. Un eurito cada una. No entiendo por qué se comporta así el móvil. No lo sé. En fin. Un pavito. ¿Qué más? El pan de hamburguesa le tenéis en oferta de 86 céntimos. Pero es que tengo dos descuentos. Verás. Por un lado 18 céntimos y por otro 26. Así que se me ha quedado 26, 36, 46. Joder. Se me ha quedado en 40 céntimos. Por ahí, por ahí. Este, el grande. El maxi burger. Este es el que me gusta a mí. ¿Sabes cómo te lo digo? Pues eso. Echa para allá. Y qué más, y qué más. Y por último, creo que sí. Ahora miraré así. Y por último. Pero no me... Espera, no, no. La he pillado a tiempo. Un sellito. He pillado un sellito. ¿Por qué? ¿Por qué? Dirás tú. Espero que me lo hayan hecho porque me cago en la madre que lo has parido, ¿eh? Vamos a ver. 2,70 más el 20% de descuento. 20, 20, 40, unos 50. Vale. Más el 20% del sellito. Es que ahora las tenéis. Te pones en el cartelito de abajo. Ojo, chuletas de palo de cerdo a 20 céntimos, o sea, al 20% más barata. Pero tengo sellito. Entonces, en vez de descontarme 50 céntimos, me han descontado un euro. De uno, de 2,70 se me ha quedado en 1,72. Ahí sí lo podéis ver. No lo sé. Total, pues eso, que me he gastado, pues 52 y me he ahorrado 18 pavazos. ¿Eh? Ahora sí. Hecha para allá. Pues hasta aquí la compro, aquí. Voy a echar un vistacito, ¿vale? Lo de aquí ya lo he enseñado todo. Lo de aquí también. Y lo de ahí también. Pues hasta aquí ha llegado ya. Madre mía, 26 minutos y no me extraña. El móvil ya es que me odia. Es que todos los días machacándole. Todos los días venga a grabar. Y dale, y dale, Mari. Y ya. Y el pobre dirá, ya déjame en paz. A que me estropeo. Y yo, a que me muero. Porque no tengo otra cosa, chica. Mira, es que le diga. En fin. Voy a por mi campañuela. Canta, canmigo. Espero que se vea bien. Y si no... I'm sorry. Cántame, amigo. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campañuela. Y olé. Recuerda siempre que te quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. Y lo siento haberme enrollado tanto. Pero es que... ¿Quieres que te cuente el cotillo? ¿Quieres? ¿Eh? Mira, estaba yo dentro de la tienda, revisando mi cuentecita. Te lo voy a contar, hombre. Te lo mereces. Por tardar tanto la Mari en salir. Estaba yo revisando mi esta. Y voy a poner el carro. Y yo le he cogido de dentro. Porque fuera tienen carros dentro de la tienda. Porque no son muy grandes ahora. Y fuera de la tienda. Cuando yo he venido, no había ninguno fuera. Lo he tenido que coger de dentro. Entonces. Cuando ya me iba. Con mi carro. Y con las dos bolsas. A tope de power que he venido. Y le digo a la chica. Oye. Trae la llavecita esta que tenéis. Porque muchas veces, para no cambiarte. Te meten la llave y te dan el carro. Sin moneda ni nada. Le digo. Oye, trae la monedita. Y sácame la mía. Que he metido yo mi monedita. Y dice. Es que la tía. No hay que sacar para afuera. Y la digo. Ya. Pero es que estoy con las compras. Como tú comprenderás. Carro. Carro. Y bolsas. ¿Cómo coño lo saco? Uy. Perdón. Family Frenchies. Digo. ¿Cómo lo saco yo el carro de aquí? ¿Sabes? Y me quedo así. Digo. Es que estoy con la. A ver. Que yo la he hablado bien. Ahora es cuando me estoy mosqueando. La digo. Que estoy con las compras aquí. Digo. Y como me ha visto poner. Un poquillo mala cara. ¿Qué quieres que te diga? Yo no puedo remediar. Si me cabrea. Me cabrea. La digo. Que sí. Que sí. Vale. Vale. Digo. Que ahora la saco. Pues viene la señora. Al minuto. Con la llavecita. Y sale relatando. Porque es que los carros hay que dejarlos fuera. Porque es que esto no sé qué. No sé cuánto. Porque. Pero así. Me la quedo mirando. Digo. Cuando yo he venido. No había ningún carro fuera. Le he cogido de aquí. Digo. Y además. Ese es tu trabajo. Si están aquí como si están ahí. Colocar los carros. Tienes que colocarlos. Tú. Coño. Que me ahogo. Coño. Me ha dado coraje. Eso es peor que yo. Que he cogido y me he callado. Y sale relatando como una vieja. Digo. Venga. Hay hambre. Por favor. Ay. Oye. Que descanso. Queda una cuando cuentas las cosas. Eh. Oye. Va a coger otra vez la campana. Que me mira. Madre mía. La vida. La una. ¿Cuándo subiré yo este vídeo? Y yo qué sé. Suscríbete que te reviento. Ya. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Gracias.